Nosotros quisimos incorporar el tema de artística, habíamos arrancado con diseño y restauración de muebles que están las tres propuestas, se generó por una iniciativa de mi novio que es arquitecto entonces empezamos a pintar y demás y después surgió lo de artística de incorporar lo que es pinturas las figuras en madera, arcillas, bueno los barnices, stencil, todo lo que se puede encontrar en una artística las servilletas, láminas, pinceles y bueno, ir incorporando de a poco, ayer fue el primer día que abrimos la verdad que hasta ahora tuvimos muy buen resultado e ir incorporando a medida que nos vayan pidiendo Bueno, todo lo que tenga que ver con el arte, todos los accesorios que se utilizan para realizar diferentes manualidades y técnicas se pueden encontrar aquí, ¿no? Exactamente, sí, incluso lo que nos falte es la propuesta del cliente, que nos vaya surgiendo y nos vaya más o menos orientando porque cada uno se dedica a distintas cosas así que bueno, la idea es poder incorporar todo lo que podamos Hay una decoración bastante particular, se ve mucho material reciclado también Sí, porque nuestro comienzo fue en realidad reciclado de muebles, entonces la idea era seguir con esa propuesta tanto los mobiliarios, es todo nuestro, o sea, todo lo hicimos nosotros comprado no hay nada más que las maderas, lo otro fuimos todo restaurando a medida que podíamos ¿Hay una necesidad en nuestra localidad de poder incorporar este tipo de artículos a la venta? Sí, la verdad que está muy bueno porque todo lo que tengan, que quieran restaurar incluso ahora se vuelve a usar mucho lo antiguo, la línea vintage, o sea, que está muy buena la idea y bueno, o sea, uno poder gastar poco dinero, que es una situación media compleja para la gente en este momento así que poder usar, reusar sus propios muebles, digamos, y tener una idea nueva, pero con su mobiliario Seguramente la idea del cliente también aportará mucho a la hora de definir qué se hace, ¿no? Sí, seguramente porque cada uno tiene su estilo, sus gustos en pinturas, en colores entonces cada uno, nosotros si bien nos podemos orientar, pero el gusto por lo general es particular de cada cliente También hay todo un diseño actualmente, una moda en relación a esto Sí, está mucho de moda la bicicleta, la torre Eiffel, toda esa línea, la línea vintage, como te comentaba y bueno, el reciclado con esa línea va muy bien y bueno, es una nueva onda que mucho, con stencil, se usa mucho, las letras poder justamente restaurar los muebles ¿Ustedes hacen un asesoramiento a la hora de que el cliente lo pida? Sí, 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 la idea es poder asesorarlo lo más que podamos con diseños y todo lo que se puede incorporar Inaugurando un sector de nuestra localidad, unos locales comerciales, digamos, muy recientes terminados muy recientemente, contanos un poquito en qué lugar de la localidad está Bueno, nosotros nos ubicamos en calle San Martín al 875 los locales son nuevos, eran nuevos a estrenar y bueno, la zona es muy céntrica, muy comercial, muy transitada o sea, los locales están muy lindos y bueno, los esperamos cuando quieran visitar para conocer todo lo que tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!